1. Cada acción llevada a cabo en la empresa debe hacerse con algún signo de respeto a los presentes. 2. Cuando esté acompañado, no ponga sus manos sobre ninguna parte del cuerpo donde generalmente no es común. 3. No le muestres a tu amigo nada que pueda asustarlo. 4. En presencia de otros, no te cantes con un zumbido, ni tambores con los dedos o los pies. 5. Si tose, estornuda, suspira o bosteza, hágalo en privado, y no hable mientras bosteza, usa el pañuelo o la mano y ponga la cara de lado. 6. No duemas cuando los demás hablan, no sientes cuando los demás están parados, no hables en momentos en que debes mantener la serenidad, no camines si otros se detienen. 7. No te quites la ropa en presencia de otros, ni dejes tu habitación medio vestida. 8. En el juego y la vestimenta, usa buenos modales y trata de no hablar más fuerte de lo normal para no afectar a los demás. 9. No escupir en el fuego, ni inclinarse para tocarlo, no ponga las manos en el fuego para calentarse, ni coloque los pies sobre el fuego, especialmente si habrá carne antes de eso. 10. Cuando te sientes, mantén los pies firmes sin poner uno encima del otro ni cruzarlos. 11. No te cambies delante de otros, ni te muerdas las uñas. 12. No sacuda la cabeza, los pies o las piernas, no pongas los ojos en blanco, no levante una ceja más que la otra de una manera irónica, y no escupe a nadie con su saliva para acercarse demasiado al hablar. 13. No mate insectos, pulgas, piojos, garrapatas u otros insectos frente a otros, si ve su fiedad o saliva espesa en el suelo, ponga el pie hábilmente sobre ella. 14. No le des la espalda a los demás, especialmente cuando hables, no corras a la mesa o al escritorio donde otro lee o escribe, no te apoyes en nadie. 15. Mantenga sus uñas limpias y cortas, también limpia las manos y los dientes, pero sin mostrar gran preocupación por ellos. 16. No infres las mejillas, no saques la lengua con las manos o la barba, no saques los labios o muerdas, no mantengas los labios demasiado abiertos o cerrados. 17. No seas adulador ni juegues con nadie con quien no te hayas querido. 18. No lea ninguna carta, libro o periódico cuando esté acompañado, pero cuando sea necesario, pida permiso para irse. No se acerque a los libros o escritos de alguien simplemente por curiosidad para leerlo si no pienses y no lo han pedido. Además, no mire lo que alguien más está escribiendo. 19. Que tu rostro sea agradable, pero en asuntos serios, que sea solemne. 20. Los gestos corporales deben ser adecuados para el discurso que pronuncia. 21. No reclames las debilidades de la naturaleza a nadie, ni deleites a quienes las tengan en cuenta. 22. No seas feliz o feliz con la desgracia del otro, incluso si es tu enemigo. 23. Cuando veas que un crimen es castigado, puedes sentirte complacido por dentro, pero siempre muestra misericordia al delincuente en el sufrimiento. 24. No te rías demasiado o muy fuerte en ningún espectáculo público. 25. Se deben evitar los elogios superfluos y cualquier participación de ceremonias, sin embargo, donde sea apropiado, no deben ser descuidados. 26. Al quitarte el sombrero ante personas distinguidas, como nobles, jueces, eclesiásticos, etc., inclínate, inclinándote más o menos según la costumbre de la mejor calidad de las personas. Entre sus compañeros no siempre esperan comenzar con usted, y quitarse el sombrero cuando no sea necesario o puede afectar. Cuando salude con el cuerpo y salude con palabras, mantén el hábito habitual. 27. Al que tiene prisa por ponerse el sombrero no le va bien, sin embargo, debe usarlo la primera vez, o como máximo la segunda vez que se lo solicite. Las ceremonias sin límites son problemáticas, es por eso que en el comportamiento debes saludar, tomar el lugar y sentarte. 28. Si alguien viene a hablar contigo mientras estás sentado, ponte de pie, aunque sea tu inferior, y cuando ofrezcas asientos, deja que sea para todos de acuerdo a su grados. 29. Cuando te encuentres con alguien de mayor grado que tú, párate y aléjate, especialmente si estás en una puerta en cualquier lugar recto, para abrirte camino. 30. Al caminar, el lugar jerárquico más alto en la mayoría de los países parece estar en el lado derecho, por lo tanto, colóquese a la izquierda del que desea honrar. Pero si tres caminan juntos, el lugar intermedio es el más honorable, la pared se da a los más dignos si dos caminan juntos. 31. Si alguien que supera con creces a los demás, ya sea de edad, estatus o mérito, llega a ofrecer su lugar a uno de un rango inferior al suyo en su propio alojamiento o en otro lugar, no debes ser rechazado. Por otro lado, no debes usar mucho fervor para ofrecerlo uno o dos veces. 32. Para quien sea igual o no muy inferior, debe ofrecer el lugar principal en su alojamiento, ya que el a quien se le ofrece debe rechazarlo primero y luego, en segundo lugar, aceptar, aunque no sin reconocer su propia indignidad. 33. Las personas dignas tienen prioridad en todos los lugares, pero mientras son jóvenes, deben respetar a sus pares al nacer u otras cualidades, a pesar de que no tienen un cargo público. 34. Es cortés preferir a quienes les hablan a ellos en lugar de a nosotros mismos, especialmente si están por encima de nosotros, y de ninguna manera deberíamos comenzar a hablarles. 35. Dije que su conversación con empresarios sea breve y completa. 36. Los artesanos y las personas de bajo grado no deberían hacer muchas ceremonias a las personas de alto grado, en lugar de respetarlas y honrarlas, y las personas de alto grado deberían tratarlas con amabilidad y cortesía, sin arrogancia. 37. Cuando hable con personas de calidad, no se incline ni mire directamente a sus caras, ni se acerque demasiado a su lado derecho. Mantenga un espacio sobre ellos. 38. Cuando visita a los enfermos, no juega al médico si no sabe lo que tienen. 39. Al escribir o hablar, dele a cada persona lo que le corresponde según su grado y la costumbre del lugar. 40. No pelees con tu superior en una discusión, pero siempre presenta tu juicio a los demás con modestia. 41. No te enseñes el arte de su profesión, eso indica arrogancia. 42. Deja que tus ceremonias de cortesía sean apropiadas para la dignidad de la persona con la que hablas, porque es absurdo actuar de la misma manera con un payaso que con un príncipe. 43. No expreses alegría frente a alguien que está enfermo de dolor, ya que esa pasión agravará su miseria. 44. Cuando un hombre hace lo mejor que puede, y el éxito no sucede, no lo culpe. 45. Antes de aconsejar o reprender a alguien, considere si debe ser en público o privado, y en ese momento en otro, bajo qué condiciones debe hacerlo, y no con el deseo de reprenderlo, sino con toda dulzura y suavidad. 46. Sea agradecido por todas las advertencias, en cualquier momento o lugar donde ocurran, pero después de no ser culpable, tomes un momento y un lugar convenientes para que la otra persona sepa lo que le dio. 47. No bromees ni te burles de nada importante. No hagas bromas agudas, penetrantes, y si comentas algo ingenioso y agradable, evita reírte de ti mismo. 48. Cuando reproches a otro, sea irreprensible, porque el ejemplo es más importante que los preceptos. 49. No uses lenguaje de reproche contra nadie, ni maldiciones, ni lesiones. 50. No te apresures a creer los informes que vuelan, sobre la denigración de nadie. 51. No use ropa rota o polvorienta, cepíllala una vez al día y tenga cuidado de no exponerse a la suciedad. 52. En tu ropa, muestra modestia y lucha por acomodar la naturaleza, en lugar de buscar admiración, mantenga a sus compañeros de moda, ya que son civiles, con respecto al tiempo y los lugares. 53. No corras por las calles, ni vayas despacio, o con la boca abierta, no agites los brazos, ni los dedos, ni patees la tierra con los pies ni en un espectáculo de danza. 54. No juegues al pavo real, mira a todos lados para ver si estás bien presentado, si tus zapatos te quedan bien, si tus calcetines se sientan perfectamente o si tu ropa es apropiada. 55. No coma en la calle o en casa alimentos fuera de temporada. 56. Asociase con personas de buena calidad si estima su propia reputación, mejor estar solo que mal acompañado. 57. Caminando arriba y abajo en una casa, cuando está acompañado, si el compañero tiene más calificación que usted, primero dele el derecho y no se detenga hasta que lo haga y usted no sea el primero en girar, y cuando lo gire con su cara hacia el compañero, si es una persona de gran calidad, no camine junto a él, sino un poco detrás de él, para que le sea fácil dirigirse a usted. 58. Evita que tu conversación tenga malicia o envidia, porque es un signo de carácter dócil y incumiable, y en todas las causas de la pasión, permite que la razón gobierne. 59. Nunca expreses nada inapropiado, ni actúes en contra de las reglas morales ante tus inferiores. 60. No seas modesto para instar a tus amigos a descubrir un secreto. 61. Intenta no hablar cosas frívolas entre intelectuales, no toques temas complejos ni hagas preguntas difíciles entre ignorantes, o que sean difíciles de creer, no llenes su discurso con oraciones entre sus superiores o iguales. 62. No hables de cosas afligidas en un momento de alegrío en la mesa, no hable de cosas tristes como la muerte y las heridas, y si otras personas las mencionan, cambie, si es posible, él habla. No cuentes tus sueños más que tu amigo íntimo. 63. Un hombre no debe valorarse a sí mismo por sus logros o cualidades raras de ingenio, mucho menos por su riqueza, virtud o cosas relacionadas. 64. No hagas bromas donde no haya placer de alegría, ríe, no en voz alta, o nada en absoluto sin razón alguna, no te burles de la desgracia de nadie, incluso si parece haber una causa. 65. No hable palabras dañinas, en broma o en serio, no te burles de nadie, incluso si sucede. 66. No seas perverso sino amable y cortes, sea el primero en saludar, escuchar y responder, y no seas reflexivo cuando sea el momento de hablar. 67. No sea perjudicial para los demás, ni sea excesivo en el mando. 68. No vayas a donde no sabes si serás bienvenido o no, no des consejos sin que te lo pidan, y cuando quieras, hazlo brevemente. 69. Si hay dos que están de acuerdo, no participes y no seas obstinado en tu propia opinión. en cosas indiferentes, mantente del lado de la mayoría. 70. No reprendas las imperfecciones de los demás porque pertenecen a padres, maestros y superiores. 71. No mire las marcas e imperfecciones de los demás y no pregunte como aparecieron. lo que puedes hablar en secreto con tu amigo, no se lo digas a los demás. 72. No hable en un idioma desconocido cuando esté acompañado, sino en su propio idioma, como lo hacen los hombres de calidad y no como el vulgar. los asuntos sublimes son tratados seriamente. 73. Piensa antes de hablar, pronuncia perfectamente, no pronuncias tus palabras con demasiada lluvia, sino de forma clara y clara. 74. Cuando alguien habla, presta atención y no molestes a la audiencia. si alguien duda de sus palabras, ayúdalo solo si le pide ayuda. no interrumpa ni responda hasta que termine su discurso. 75. En el medio del discurso, no interrumpa para preguntar que es, pero si percibe alguna pausa debido a su enfoque, es correcto pedirle al otro que continúe suavemente. si una persona de calidad se acerca mientras habla, es cortés repetir lo que se dijo anteriormente. 76. Mientras estás hablando, no apuntes con el dedo al que estás hablando, ni te acerques demasiado, especialmente a su cara. 77. Trate los negocios con los hombres en el momento adecuado y no susurre en compañía de otros. 78. No haga comparaciones, y si alguno de los compañeros es alabado por algún acto valiente o virtuoso, no felicite a otro por lo mismo. 79. No cuentes noticias si no sabes si es verdad. En cuanto a discutir las cosas que ha escuchado, mantengan secreto a su autor. Siempre es un secreto que no debe ser descubierto. 80. No se aburra de hablar o leer, a menos que encuentre a su compañero satisfecho con eso. 81. No tengas curiosidad por conocer los asuntos de los demás, ni te acerques a quienes hablan en privado. 82. No prometas lo que no puedes hacer, y ten cuidado de cumplir tu promesa. 83. Cuando haga una pregunta, hágalo sin pasión y con discreción, y haga que la persona se dé cuenta. 84. Cuando tus superiores hablen, no escuches lo que dicen, ni hablen ni se rían. 85. En compañía de aquellos de mayor rango que usted, no hable hasta que se le solicite, luego levántate, quítate el sombrero y contesta en pocas palabras. 86. En las disputas, no esté dispuesto a tener razón al punto de no dar a todos la libertad de expresar su opinión y someterse al juicio de la mayoría, especialmente si son jueces de la disputa. 87. Que tu semblante sea tal que se convierta en una tumba, sentado y atento a lo que se dice. No contradiga cada vez lo que otros dicen. 88. No te aburras en el habla, que no tiene muchas digresiones, o que a menudo repite el mismo tipo de discurso. 89. No hable mal de los ausentes, porque es injusto. 90. Al enfrentarse a un plato de carne, no se rasque ni escupe, tosa ni se suene la nariz, a menos que sea necesario. 91. No muestres gran placer frente a tus bituallas. No alimente con avidez. Come tu pan con un cuchillo. No te apoyes en la mesa ni busques ningún defecto en lo que comes. 92. No usa la sal ni corte el pan con el cuchillo grasiento. 93. Es decente entretener a cualquiera en la mesa para presentar la carne. Sin embargo, no ayudes a aquellos que no son deseados por el maestro. 94. Si sumerge el pan en la salsa, tenga cuidado de que no sea más de lo que pone en la boca cada vez, y no sople el caldo sobre la mesa, sino espere hasta que se enfríe solo. 95. No lleves la carne a la boca con el cuchillo en la mano, ni escupas las semillas de cualquier pastel de frutas en un plato, ni tires nada debajo de la mesa. 96. Mantenga los dedos limpios y, cuando sea necesario, límpielos en una esquina de la servilleta. 97. No ponga otro bocado en su boca hasta que se haya tragado el anterior. No dejes que tus bocadillos sean demasiado grandes para la papada. 98. No beba ni hable con la boca llena, ni mire a su alrededor mientras bebe. 99. No beba demasiado lento o con mucha lluvia. Antes y después de beber, lávate los labios. No respire en ese momento o más tarde con demasiado ruido, porque no es civilizado. 100. No te laves los dientes con el mantel, la servilleta, el tenedor o el cuchillo, pero si otros lo hacen, usa un palillo. 101. Enjuague su boca, pero no en presencia de otros. 102. Llamar a los compañeros para comer a menudo está fuera de uso. Tampoco necesita que otros beban cada vez que bebe. 103. En compañía de tus superiores, no tomes más que ellos para comer. No extendas tu brazo, sino solo tu mano sobre la mesa. 104. Corresponde a la persona mayor desplegar la servilleta y comer la carne primero. Pero luego debe comenzar a tiempo y despachar a otros con habilidad para que incluso el más lento tenga suficiente tiempo. 105. No te infades en la mesa a pesar de lo que sucede y, si tienes una razón para hacerlo, muéstralo de una manera amigable, especialmente si hay extraños, ya que el buen humor puede convertir un plato en un festín de carne. 106. No te coloques en la parte superior de la mesa, solo sé tu hogar, o el dueño de la casa lo quiere así. No luches por el lugar, así no molestes a los compañeros. 107. Si otros hablan en la mesa, esté atento, pero no hable cuando tenga carne en la boca. 108. Cuando hables de Dios o de sus atributos, hazlo con seriedad y reverencia. Honra y obedece a tus padres naturales, incluso si son pobres. 109. Deja que tus recreaciones sean productivas, no pecaminosas. 110. Trabaja para mantener esa pequeña chispa de fuego celestial llamada conciencia viva en tu pecho. 107. Trabaja para mantener el 65 grados. 1010 Louise Marsch ve Mayo Ciudadat. 111 215. Teco de las aquí af County to Hasta nós. 106 değil de la noche. 11 responsibilitye a las Yemen de las Co плadas. 111. Arriba para comer. 118.raszam. Gracias por ver el video